¡Prepárate para perder! ¡Activo la Carta Mágica! ¡Prepárate para perder! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Descunda! ¡Oh no! ¡Se acabó! ¡Adiós! ¡Observa! ¡Al atacar a mi bestia has firmado tu condena! ¡Ven! ¡Adiós! ¡Observa! ¡Al atacar a mi bestia has firmado tu condena! ¡Adiós! Oh no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Activo la carta mágica. ¡Pobre diablo! ¡Pobre diablo! ¡Pobre diablo! ¡Para atacar a mi bestia has firmado tu condena! ¡Pobre diablo! 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 ¡Activo la carta mágica! ¡Activo la carta mágica! ¡Pongo una carta boca abajo! ¡Te toca! ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Activo la carta mágica! ¿Qué haces? ¡Te toca! ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¡Ah! ¡Activo mi carta tapada! ¡Ah! 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 ¡Activo la carta mágica! Y esto empieza a ponerse muy interesante ¡Prepárate! Activo la carta mágica Activo la carta mágica ¡Esoka! ¡Se acabó! Activo la carta mágica ¡Esoka! Activo la carta mágica 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 ¡Oh, no! ¡Has tenido mucha suerte! ¡No tardaremos mucho! Pongo una carta boca abajo ¡Te toca! ¡Aquí con la carta mágica! ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tal vez necesitas ayuda. Vamos a ver. Pongo una carta boca abajo. ¡Oh no! 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 ¡Oh no!